Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el episodio 15 de The Last Guardian para Playstation 4 Continuamos como siempre y como veis en pantalla donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar como siempre raudos y veloces Vamos a ver que es lo que hacemos, recordemos que lo dejamos justo aquí detrás donde está Trico en el interior de esta especie de torre Y según he visto aquí hay unas escaleras que vamos a intentar escalar, trepar por ellas y a ver a donde nos llevan Imagino que habrá algún tipo de interruptor o algún dispositivo que nos va a permitir seguir avanzando Así que vamos a avanzar con mucha precaución Os recuerdo que los últimos episodios de la serie van a ser algo más cortitos, como de unos 20 minutos aproximadamente Porque estoy intentando alargar un par de días la serie, más que nada para no dejaros sin vídeos dos días que me caigo Uy, que justito me ha ido ahí chavales, muy justito, vale, pues nada, a ver Interruptor, es que lo sabía chicos, es que lo sabía, tenía que haber un interruptor, es que no había otra opción ¿Qué iba a haber aquí? ¿Una estatua? ¿Una armadura? No, amigos míos, ojo Al puente elevadizo No sé si se va a abrir del todo o simplemente vamos a tener que coger carrerilla y saltar Seguramente chicos, seguramente Se supone que el objetivo principal, como ya se ha dicho en varias ocasiones, es esa gran torre blanca Que vemos detrás de esta torre que tenemos enfrente Yo supongo que desde lo alto de esa torre podremos escapar de una vez por todas de este lugar en el que nos encontramos ¿Vale? Y lo que no sé es otra cosa, a ver No, por aquí no voy a poder saltar, obviamente Me va a tocar bajar por donde estaba antes, ¿verdad? Es que he visto por ahí a Trico hace un momentito que estaba apoyado en la pared Pero, no, 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 me va a tocar bajar como he subido Pero al revés ¡Uy! ¿De qué me ha ido? ¡Míralo! ¡Qué chulillo! Ahí está Sí, sí que podemos saltar ¡Uy! Muy bien, Trico Venga, marchando A ver si me hace caso Hacia allí, Trico Hacia allí, Trico No hay otro camino posible Tenemos que ir hacia la gran torre blanca, amigo mío Vale, parece que lo ha pillado Deciros que antes de comenzar a grabar este vídeo He estado curándole las heridas Pero he visto que todavía le queda alguna por ahí, por el cuello Es que según la zona en la que estés Según la iluminación no se le ve la sangre bien, ¿de acuerdo? ¡Y! ¡Vámonos! Perfecto, a ver He visto... Vale, ya la he perdido de vista otra vez, macho Es que las manchitas de sangre A veces no se ven del todo bien, ¿eh? Bueno, da igual Vamos a ver si puedo bajar por aquí Mirad, ahí tiene una en el cuello Que se supone que se la he... Se supone que se la he curado antes Se supone que se la he curado antes Y sigue... Y sigue... Y sigue aquí No sé por qué no se la puedo curar Quizás haya algunas que no se pueden curar No lo sé Sí, sí que se puede curar, ¿veis? Vale Vamos a bajar Si me dejan Ahí estamos Y quiero echar un vistazo por esta torre A ver qué es lo que... Qué es lo que tenemos que hacer Supongo que habrá que subir por ahí Pero antes, un momentito ¿Veis la gran torre de la que os hablo? Mucho cuidadito porque en esa torre hay... Lo he dicho, chicos Mucho cuidadito porque en esa torre Ya sabéis que hay un ejército de armaduras Brutal que nos está esperando Así que habrá que tener mucho cuidadito Si es que conseguimos llegar hasta allí, obviamente Vamos, chaval Tú puedes Amigo mío ¿Qué hay por aquí? No te caigas, no te caigas, no te caigas Y... Este chico siempre está a punto de caerse por el... Abismo, ¿eh? Madre mía Mucha precaución Vaya marido Vamos a coger a este ritmo Pedazo de torre Qué alta es, ¿eh? Ah, vale, es por aquí Yo quería seguir subiendo, pero bueno A ver si cambia un poquito la cámara Interruptor, 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 interruptor ¿No? Parece que hay que seguir subiendo Ahí está el interruptor, chicos Ahí está el interruptor Imagino que este Va a levantar otro puente elevadizo Estos que hemos visto antes Cuidadito Veamos cuál es O quizás Se unan los dos Para poder coger Claro Claro, chicos Se van a conectar los dos De esta forma Vamos a poder coger Carrerilla Para saltar y planear Y a ver si así llegamos Conseguimos llegar Hasta la torre Amigo mío La verdad que esto es todo Muy, muy intuitivo Sinceramente Me gusta eso Me gusta Vale, veis Y Trico se ha vuelto a poner ahí Para que nosotros Supongo que Saltemos No sé Yo me la voy a jugar Todo sea por vosotros Por el espectáculo ¡Ey! Que calculo mal He calculado mal Chicos Y Trico me ha fallado Se ve que como no lo curo lo suficiente Pues nada A ver dónde me dejan Bueno Está el puente bajado Perfecto Saltamos otra vez A ver un momentito Me la juego otra vez Porque soy un cabezón ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Sí! Bueno chicos A ver Vamos a probar mi teoría Es que no hay otra opción No hay otra opción ¿Vale? No hay otra opción Tenemos que ir hacia allí Girarnos Y lo único posible Es coger carrerilla Para intentar llegar hasta la torre Es que no hay otra opción O quizás La torre de al lado Pero no tendría sentido Porque está muy baja Así que yo supongo que Vale Trico Ya creo que te has flipado un poco No hace falta tanto Espero que Espero que lo pille ¿Veis? Tiene ahí sangre Yo creo que sí que lo ha pillado ¿Eh chicos? Yo creo que sí que lo ha pillado Ojo a la música Ah ¡Vete que llevas! Que pasada chicos Madre mía lo que os había dicho Si hubierais visto la cara de tonto Que se me ha quedado cuando estaba planeando Me recuerda mucho a la peli de la historia interminable La primera Cuando va volando con el dragón El protagonista Vamos ocúpate de todos Oh hay un montón Madre mía Que puedo hacer no puedo hacer nada Tiene que ocuparse trico Tiene que ocuparse trico Vamos trico, machácalos a todos Luego te quito las lanzas y todo No te preocupes Venga trico Que rabia tío Siempre están haciéndole daño al pobre trico Ahí, ahí Queda uno detrás Queda uno detrás trico Y los de arriba claro No, 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 quedan un montón Puedo darles con el escudo o no Vamos Ahí estamos Sí señor trico Y los de arriba que Ahí Hay varios balcones Vale El primero trico El segundo Vamos trico Vamos trico Trico Dale caña Ahí estamos Vamos a por el tercero Tú puedes trico Y no me lo creo Que lo estoy haciendo tan rápido No me lo creo Y a por el cuarto Vámonos ¿Alguno más? Ja, 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 ja Corre 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 Ayúdame trico Ayúdame Venga, venga Suéltame Madre mía Ese es mi chico No, no Coge el escudo Coge el escudo Se ha roto el cristal Vale Se ha roto el cristal No, no Es que quería saltar Tío, no me dejan Trico Trico Ayúdame Ahí, ahí, ahí ¿Está todavía de en pie o qué? Trico, Trico Que mira por mí Ayúdame un poquito Corre, corre, corre ¿Pero por qué? ¿Por qué se empana tanto el chaval? ¡Vamos! Trico, Trico Ahí está Buen trabajo, chico Venga, vamos a por el escudo Vamos Trico Ahí está Ojo al escudo Madre mía Willy ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Me he parado, tío Qué rápido ha sido Estaba mirando abajo Suéltame La puerta está muy cerca, chicos Tenemos que tener cuidado Que no nos lleve a la puerta Vale, ahí está Es muy fuerte No puedo empujarlo ¡Vámonos! Se nota que estamos Hacia el final del juego Esto se complica, chicos Esto se complica Uy, cuidadito Ya este lo tiro yo Este lo tiro yo Lo tiro, lo tiro, lo tiro No, 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 no Otra vez me ha cogido, tío Es que no sé cómo me lo monto Que me sueltes Hay que machacar los botones De una forma bastante importante Venga, venga, venga Venga, venga Que me suelte Ahí está Vamos, trico Bien Vale Creo que ya está, chicos Creo que ya está, ¿no? A ver un vistazo rápido Vistazo rápido No, queda uno A volar Madre mía, chaval Pero qué pesados, tío Son muchísimos Son muchísimos, eh De verdad Es que es un ejército En toda regla Hay muchísimos Siento hacerme repetitivo Pero es que, madre mía Bueno, madre mía Lo que tenemos es que quitarle Aquí ahora mismo La cantidad de lanzas Que tiene el pobrecito A ver, chicos A ver si se calma un poco A ver si se las vemos todas, macho Que tiene un montón clavadas, eh Aquí está la... Vale Vamos a quitársela Ahí está Lo siento, trico Pobrecito Mi chico Otra más Madre mía, chaval Tiene un montón, eh Pero un montón, un montón Un montón, un montón Otra más Vamos Ay, cómo cuesta, tío Me cuesta la vida sacárselas, eh Sufro yo y todo Cuando se las quito, eh Vamos Ahí estamos A ver si podemos curarle Un poquito las heridas Pobrecito Poquito a poquito ¿Veis? ¿Veis? Cómo se le quitan Cómo se le limpian Cómo se le curan A ver Es que de verdad Siempre os digo Que según la iluminación Mira, tiene más lanzas todavía Según como pongas la cámara No se ve bien la sangre, ¿vale? Y Vamos Hasta la última gotita Vale ¿Y qué más? Ahora este lado Que en este lado también tiene bastantes, eh Espero que no vengan más Yo diría que no deberían de venir más A ver Es curioso Porque antes Me ha marcado Me ha marcado Que por aquí creo que tenía una Cuando he subido No, ¿verdad? Vale Eh A ver ¿Hay que subir ahí arriba o qué? Es que me parecen sospechosos Me parecen sospechosos Las ventanitas esas Y puede que en alguna Hayan un interruptor o algo A ver si puedo A ver si puedo Decirle a Trico Que se apoye en el muro ¿Vale? Y a ver si hay algún interruptor o algo Porque por aquí es que no sé Lo que tengo que hacer Realmente me acabo de acordar Que en la parte de atrás Había como una plaquita Para el Había una plaquita para el Con forma de círculo Que era para el escudo, creo Pero como el escudo no lo teníamos Creo que se ha quedado un poco Trico ahora mismo Sabéis que a veces le pasa Sabéis que a veces le pasa Estoy mirando Pero ahora mismo Yo no veo Que tenga nada más clavado Creo A ver si moviendo un poco la cámara Se me desempara un poquito Es que está aquí en la escalera Y creo que está en una mala posición ¿Vale? ¿Veis? Ruge como que me ha pillado la orden Pero no... Pero no avanza Vale, vamos a ver Si se acerca un poquito No queda nadie más ¿No? Es decir que... ¿Veis? Y ahora sí, ¿no? Ahora que me bajo lo hace Trico Eres un troll, tío Eres un trollazo Total, ¿eh? Mirad, ¿veis? Aquí se le ve que tiene otra manchita de sangre Pero es que si me pongo a limpiárselo ahora Seguramente Se va a quitar de esta posición Yo sé que tiene que haber algo En una de estas tiene que haber algo En una de estas tiene que haber algo A ver si me dejan acabar de subir Vamos, Trico Aguanta un poco Más Vale Comida Vale, pues no De momento interruptor En este no hay Nos quedan todavía Eh... Otras tres, ¿no? Venga Pues vamos a pillar el barrilito de comida He dicho vamos a... Un momentito Que me quito el escudo Que sabéis que el escudo se quita con la cruceta Pues si no lo sabéis No lo recordáis Esto es lo que yo os he comentado antes Esto es lo que yo os he comentado antes ¿Os acordáis que os he dicho que había una entrada Detrás? Esto lo vimos ya Cuando estuvimos aquí por primera vez En la torre Yo vi que había una... Una puerta Una puerta que estaba cerrada ¿Os acordáis, no? La puerta que estaba cerrada Y... Eh... Para abrirlas Supuestamente necesitábamos el escudo Que por aquel entonces habíamos perdido Recordemos que lo tenía Trico Que se lo había comido Trico Aunque bueno Yo no sabía Yo no recordaba que se lo había comido Trico Pero bueno Si Trico O se lo había comido O por arte de magia Creo uno Lo expulsó de su... De su interior Uf, uy, 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 uy Vamos a calmarnos Estoy explorando como veis Por si acá se hubiera algo Parece que de aquí obviamente Es de donde han salido Las armaduras estas Que... Eh, ey, ey, ey Sí, sí, Trico Dame un minutito Que ya que estoy Mira la última, ¿no? No nos cuesta nada No nos cuesta nada Y nada Pues nada, chicos Nada Simplemente aquí hay un respawn De estos para las armaduras Y... Quiero saltar Y... Salto y me la juego Y... Ahí estamos Señor A ver, un momentito Ya que estoy, chicos Vamos a... A curarle Esta heridita O heridaza Porque es bastante grande Todo hay que decirlo Y... Vamos a comprobar ahora Si lo que yo pienso Es cierto ¿Vale? A ver si Trico nos sigue Vamos, Trico Sígueme, Trico ¿Me sigues? Vamos, Trico Venga La parte de atrás de la torre ¿Os acordáis, no? Que os he comentado Que había ese objeto Que os he dicho ya varias veces Trico Trico Vale, chicos Lo que yo os decía Es esto Y esto tiene que ser Sí o sí Lo que os decía, chicos A ver Vamos a seleccionarlo ¿Qué os decía? Estaba clarísimo Pero clarísimo 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 Pero clarísimo Chicos Vale Y ahora Si puedo entrar por aquí No sé lo que me voy a encontrar Pero bueno Musiquita chula Dos caminos Supongo que yo Que más o menos Se deberían de comunicar ¿No? El uno y el otro ¿O qué? No lo sé Vamos a ver Otra zona Nada más para el escudo Perdón Y sí Bueno Como os digo Esto se comunica Trico Trico Esa musiquita tan extraña Que suena, ¿eh? Vamos, Trico ¿Esto qué es? A ver Espérate Mira tú Mira tú Mira tú Hay algo debajo Se da un ascensor Que supongo Que podrá subir O bajar ¿No? Bueno Subir, subir Mucho Como no sabrá eso No creo que suba ¿No? Pero Ahí estamos Chicos Bueno En vista del éxito ¿Vale? Y vamos a ir dejando Por aquí este episodio Creo que estamos En un momento En un momento Bastante interesante ¿De acuerdo? Así que vamos a ir dejando Aquí este episodio Número 15 Que como siempre Espero os haya gustado Si así ha sido Ya sabéis que podéis apoyar Punto cuando me gusta Os recuerdo Que los episodios finales Son un poquito más cortos Para intentar alargar la serie Un par de días Y que así nos llegue Más o menos Hasta el jueves O viernes Preguntas Dudas Sugerencias Os invito a que dejéis Vuestro comentario Como siempre Que no es de vergüenza Siempre es un placer Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio No os lo perdáis Porque podría ser el último Quién sabe Adios No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis